Ruanda vuelve a caminar como una familia unida. Es el mensaje que transmitió ayer al mundo el presidente ruandés Paul Kagame en el 25 aniversario del genocidio en el que perecieron 800.000 personas, la abrumadora mayoría de la etnia Tutsi. Arropado por algunos líderes extranjeros, Kagame presidió una ceremonia destinada a evitar que aquel trágico episodio caiga en el olvido. En 1994 mucha gente murió aquí. Es como caminar junto a ellos recordando cómo sufrieron. Es un gran día para mí. Tenemos que recordar porque cuando uno recuerda se protege. Es como preservar y dignificar el respeto a quienes murieron y al mismo tiempo dar orgullo a quienes sobrevivieron. Al caer la noche miles de velas iluminaron el estadio de Kigali donde tuvo lugar la ceremonia. Kagame decretó 100 días de duelo nacional, el tiempo que duró la masacre perpetrada por extremistas Hutus ante los ojos atónitos del mundo. Francia, que entonces mantenía una estrecha relación con los extremistas y aún no ha normalizado sus relaciones con Kigali, creará una comisión para investigar su papel en lo ocurrido.